Si la cámara se me da la chucha, me van a disculpar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy acá en el río mostrándoles este truco Poner su sombrero en el suelo para pasar la línea y no estropear su carrete Bueno, mientras almo la caña les cuento La temporada está empezando En muchos lugares ya hay algunas restricciones abiertas Por ejemplo, en la décima región de los lagos tenemos que se puede pescar el maullín y sus afluentes Se incluye el lago y los afluentes del lago Y no solo salmones en el caso de la región de los lagos, sino especies salmonidas Con devolución obligatoria hasta el segundo viernes de noviembre Y a partir del segundo viernes de noviembre ya pueden empezar a quedarse con tres capturas A lo más por jornada de pesca Yo no lo hago, yo no como pescados Pero si es que a ti te gusta comer pescado, te invito a comprarlos en el supermercado Y volver todo lo que pesques para que la calidad de la pesca en Chile mejore Bien, voy a recoger el sombrero Y comentarles que estoy con carrete Sage ISM con un peso el más chiquitito Para equilibrar esta caña Vision Hero Este es el número 4 Si estás empezando, hay un kit que puedes comprar que es la caña Hero Más el carrete Vision Hero Que te va a salir algo así de 300.000 pesos Para empezar es bueno, pero la numeración 4 no la recomiendo para empezar Yo me la compré por un tema de polivalencia Para poder usarla para todo, básicamente Antes de irme de Chile, la voy a estar vendiendo Bien, en otras partes de Chile Como por ejemplo en el Toltén Se puede pescar el Toltén Y la cuenca del Toltén para salmones A partir del viernes 10 El día ya estamos Yo lo estoy grabando el 10 Obviamente, calentín Primer día de la temporada He escuchado a varios suscriptores del canal Que salen a pescar antes Es lamentable Por favor, no lo hagan Seamos respetuosos Y en el caso, por ejemplo De, como les venía diciendo El Toltén Se puede pescar el Toltén Y sus afluentes Incluyen los ríos que llegan al Toltén El lago donde alimenta el Toltén Que es el lago Villarrica El Lyucura, el Tancura, etc Se puede pescar por salmones Y a partir del segundo viernes de noviembre El resto de las especies Se va a mover la cámara Porque voy a elegir sacar unas mosquitas Bueno, estoy con un setup De pesca al hilo Bueno, en realidad es más bien de competición Porque tengo línea de competición Un líder que en realidad es un monofilamento Sempe Que venden en Chile Pesca Mosca De 6 metros La caña mide 6 metros Se pueden tener hasta dos veces largo La caña, perdón La caña mide 3 metros Se puede tener hasta dos veces largo La caña, pero yo tengo Entre el líder Sempe Y el indicador de pique 6 metros Y de aquí en vez de hacer Poner una anilla Hago un microloop Hay un video en el canal Hago mi bajo de línea En este caso es un metro Aunque el río es menor Y voy a empezar a pescar Con ninfa A pesar de que estamos en primavera Y de acuerdo a lo que les enseñé En el video anterior Voy a dejar un link en la descripción del video En primavera Lo ideal es pescar con streamers Y con ninfas grandes Hay poca actividad de ninfas Pero ya se empiezan a ver Por el tema de las temperaturas Si se fijan acá tengo dos cajas En una tengo perdigones puros Y en la otra tengo Ninfas con pelo La diferencia es que En este caso Perdigón puro Son puros materiales Que no ofrecen resistencia al agua Y aquí son materiales como Plumas y pelo y dubbing Que se ofrecen resistencia al agua Por lo tanto se demoran más en hundir Esta la ocupo en la punta Y esta como dropper Normalmente la dropper Es la mosca que se le llama pescadora Y va más cerca de la caña Entonces vamos a elegir Por el peso de acá Algo chico El río no es muy profundo Voy a elegir algo dorado Si estoy eligiendo chico No porque yo no siga Mis mismos consejos Si no que Normalmente por el peso Y la de arriba La vamos a ir ajustando La de arriba Va a ser una Pesantel Normal Tengo una con pata de goma Pero no la pillo acá Puta se me tiene que haber quedado en la casa Que en vez de tener Bola de tunsteno Es bola de bronce Vamos a poner Esta La más grande que pillé Lo otro Que estoy usando Un banano En vez de un chest pack Porque hoy día podía llover Que se yo Bueno voy a terminar de armar aquí Seguimos conversando No sé si se va a ver Ahí está Inaugurando la vapa Yo creo que la mosca era La mitad de la tucha Perdón la vapa La vi si un giro Todo en modo exploración Nomás Tanteando como están los ríos Aquí le pasaron Máquina Lo habían hecho Pedre Ahí tengo una Más bonita Y se ha estado recuperando Ahí se me fue Bueno La sensación de la giro es rica Sacrifiqué 3x4 como les decía Para tenerlo más multipropósito Incluso cuando les pienso Tira una línea de hundimiento Igual Ahí hay otra Muchos dicen que la elección De las moscas No son tan importantes Yo les he dicho que En temperaturas frías Es importante Pasarle la mosca Lo más cerca a la trucha Es posible Y en ríos chicos Es súper fácil Barrer El río Ahí está La trucha Porque como son chiquititos Es fácil abarcarlo De un lado a otro No quiere salir Ahí se fue En fin Todos tienen sus teorías Pero yo también He visto En los ríos Que poner la mosca adecuada Hace la diferencia Entre capturar Una o dos Cada No sé Cada una hora Versus Estar capturando Una o dos Cada diez minutos Al parecer Están más en la profundidad Como debería ser Con aguas más frías Había tenido otra pica ahí No sé si vieron que la perdí Bueno Si ustedes ponen en práctica Todo lo que he enseñado En los videos Debería irles mejor Vayan pensando Qué hacer Muchos también me preguntan Cosas Que ya están en los videos Entonces les recomiendo Meterse a Google Y poner simonuca Y el tema Que andan buscando Uy Bueno el peso Por lo menos La chunte bien al peso Una bola de 2,5 milímetros De tungsteno Más una bola De 3 milímetros De bronce Uy Me ha andado bien Por lo menos Para la profundidad Del caudal principal Topa muy de vez en cuando Bueno Bueno vamos a seguir pescando Vamos a seguir conversando Agradecer a todos Por su sintonía Su suscripción Y su like En este primer video Vlog De la temporada Ya yo creo Que el próximo video Va a venir Con inicio Y término Renovado Esa está más bonita La sensación de la Giro es rica A pesar de ser una 4 Se siente rica la pelea Amortigua bien La punta de la caña Estoy con un líder Un tipper Perdón 5X Bueno la trocha Tampoco es tan grande Me estoy alejando Del pozón Para no asustar A las demás La acción mayor Ha sido en la mosca Más grande Como les mencioné En el video De que mosca Elegir Y ha sido en la Pesante No está nada mal Vamos a ver La Giro También tiene marcas Y esta está En los 30 centímetros Vamos a sacarla Ahí está Vamos a devolverla Ahí se fue Están pegadas Al fondo Yo creo que es Por la temperatura Del agua En la medida Que vaya avanzando La temporada Ya van a empezar A tomar en superficie Pero una buena deriva Y una buena Barriga Del pozón Da resultado Bueno Voy a seguir pescando Pueden notar La trucha Y comentarles Más de esta caña Como les decía Esta caña La voy a usar Multipropósito Por eso La compré En cuatro Es de diez pies Mi ideal Hubiera sido Once Solo para ninfa Esta está grande Conchitumadre Pero la ventaja De diez Es que puedo usar Puta Buenita La Arco Y tomo La Una gasolina Cambiala De abajo Voy a tratar de Tomarlo por abajo Aquí el agua Está muy bajita École Cuá Linda Trucha Para inaugurar La caña Mierda Cuarenta centímetros Qué tal Estaba pegada Al suelo La vi moverse Cuando fue a tomar La mosca Es un macho Como pueden ver Tiene tomada La mosca Justo Arriba Alcance A reaccionar Bien A ver si se tranquiliza Un poco Para poder sacarle La mosca Ahí está Es una mosca Sin rebaba Les voy a mostrar La trucha Ojalá Que se vea bien En la cámara Voy a tratar De levantar Un poquito Nomás No No la quiero sacar De la De la red Ahí está Vamos a ver Si es que ahora Coopera No copero Bueno En fin Bueno Más que contanto Con la Giro Una buena inaugurada Y vamos a seguir Hablando De la Giro Esas son las truchas Que Fue capaz De sortear Estoy con un Tipet 5X No estoy muy fino Un tipet 5X De fluorocarbono Varivas Y tomó Esta mosca La vendí En mi canal Ya no vendo Moscas Vendí mi equipo Está atada En un anzuelo Doiku Y es una Gasolina Bien Contento Buen resultado Se recuerdan Que estaba Hablando De Barrer Bueno Ya había Pasado Por este Lado Del pozón Fui avanzando Por el centro Y esa trucha Me tomó Si es que En los pozones Son una U En la parte Donde empieza A subir la U Hacia el lado De allá Pegaba A la pared De allá Así que Vamos a Intentar Un par Más De pasar Como saben Si pillo Otra similar Bueno Como veníamos Conversando Me compré La Giro Que es la Continuación De la Vapa En número Cuatro Para aprovecharla Al máximo En muchas modalidades De pesca A pesar de que Es la NIM Voy a utilizarla Para pescar Con seca Voy a Esforzarme Para pescar Con seca Hice un curso Con unos españoles En donde Enseñan A pescar Con seca Al hilo Con seca Tandem Con seca Y quiero Practicar Y lo otro Es que también Le puedo meter Streamers Puedo hacer Muchas más cosas Ahora Si ustedes Están partiendo En esto De la pesca Por tensión Entonces No se las recomiendo El número cuatro Se las recomiendo El número tres Esta la saqué En la gasolina Para otro lado Trochita Eso vaya ¿Por qué el número tres? Porque van a sentir Más la caña Van a poder lanzar Moscas Más pequeñas O sea Van a poder lanzar Menos peso Van a poder sentir Cómo se carga La caña Etcétera La número cuatro Yo creo Yo al principio Ahora Me he estado ajustando Para sentir Ver los piques Y lanzar Y hacer bien La deriva Me ha costado Un poco acostumbrarme Especialmente Viniendo Chucha La cagué Con una chucha Viniendo Desde la Nifmania Que es una caña Muy rica Obviamente La echo de menos Si tuviera Las lucas A comprarla Y venderla Y etcétera Y perder plata Lo haría Pero como No me gusta Botar la plata Ya la vendía Cuando llegue A destino final Obviamente Me voy a comprar una Pero Hasta el momento Contento con la giro No tengo el carrete No me lo prestaron No lo he pedido Tampoco Más que Se hayan negado Los amigos Pero no sé Si tenemos uno armado Como va a prestar Uy Se me fue una Y Bueno Si me prestan uno Voy a hacer un video Como les digo Con el Seichi Esen Equilibra Bastante bien Con Ah Se me fue Con un peso adicional Y como pueden ver No sé He llevado hablando Cinco minutos Y no sé Cuántas truchas De pescado Ahí tenía otra Se me fue Obviamente Que La caña No hace el pescador Pero si es una herramienta Que si te acomoda Ahí está Se me fue Si te acomoda Te va a ayudar A capturar Truchas Aplicáis bien La técnica Aplicáis bien Los conceptos Ahí se me fue otra Pero como les digo Me ha costado ajustarme Por eso creo que Para las personas Que quieren partir Con una caña buena Que les va Que es polivalente A lo mejor Claro No van a poder Ponerle una Una línea de hundimiento Pero si van a poder Pescar a seca Es con la número 3 de 10 pies Les va a servir Para todo Para ninfa Para seca Y Para pescar Con streamer Al hilo Así que Finalmente Este video Es como Un Unas primeras Impresiones De la caña Me deja Bastante Conforme Ustedes Vieron La trucha Que saqué Recién Se manejó Bien Hay que ver De otra trucha Se manejó bien Me ayudó Hice un duplete No sé si salió Alcanzó A verse en cámara Protegió el típet Otro duplete Perdido Ahí Me ha permitido Lanzar Poco peso Pero si les recuerdo Que Yo ya Vengo con esto Practicando Hace tiempo Así que Por eso Es que Les vuelvo A repetir Si ya están Partiendo Y piensa En una caña Piensa En el La giro Nymph Pero el Número 3 Yo obviamente Cuando la cargue Con una línea Seca Y empiece A probar Técnicas De pesca Con mosca Seca Cuando ya Empiece A avanzar La temporada Les voy A mostrar Ahí estoy Haciendo Los Los Ensartes Más Finos Como vieron Recién Hace poco Me estaba Acostumbrando A la caña Para no Andar Volando A las Truchas Cuando Las Pincho Pero Fue Mucho También Pero Es Lo usual De irse Ajustando A una Herramienta Nueva Bueno Como les venía diciendo Se ha encontrado Muy buena La Giro La procesión Natural De la Vapa Y por Su dimensión Y característica Es bastante Bolivalente Ahora Después de estar Usándola Una hora Más o menos Y llevar Pescadas 24 Truchas Me ha costado Un poco Acostumbrarme Pero Si Les puedo Decir Que Estoy contento Con la compra Hecho De menos Los 11 Pies Para estar Pescando Solo Al hilo Si La ventaja Es que Hacer 10 Pies Me va A andar Bien Con Línea Seca No es Ni lo Uno Ni lo Otro Entonces Le puedo Sacar Más Provecho Acá No debería Estar Tirando El agua Es muy Baja Y hay Torchita Muy Chica Bueno El carrete Que le Tengo A la Vapa Número 4 Es un Carrete El Rain ton Bah Rain ton El Lamsone Remix Que la Tenía Para Otras Cañas Número 4 La Balancea Bien Ahí Está La Ya lo probé en seco No lo probé en río Pero en la casa Armele Puse carrete Mientras tuve Haciendo esas cosas Así que ya le encontré Por lo menos Carrete Para Pescarlo Con Seca No he probado La línea Como anda Con la línea Con la línea Número 4 Igual La Mosca De la jornada La pesan Tail Salvo Para la Tucha Más Grande Que tomó Esa Pequeña Mosca Me enterró Una espina Y Bueno Cuando la pruebe Con Otra Línea Les voy a contar No sé Si en el país Donde viven Vendan Vision Pero es una buena Alternativa Yo lamento A muchos Suscriptores Del canal No poderle Dar respuesta A todas Sus preguntas Muchos me preguntan Simón ¿Cómo será mejor Esta o esta Otra caña? Hay muchas cañas Que no he probado Y no puede dar Una opinión Sin haberla probado Bueno muchachos Ya se está viendo La luz Son 20 para 6 Agradecerle a todas Las mintonías No se pierdan Uy se me fue una No se pierdan Los videos Que vienen En el canal Principalmente Videologs Comentarles Que La sorpresa De Octubre Sigue en pie Vamos a ver Vamos a ver Que sale De ahí Pretendo Llevarla Giro Otra de las razones Por la Giro No me cae en la maleta Pero vamos a ver Cómo la metemos Ahí van a cachar Es un pequeño spoiler Acuérdense que todavía En www.simonuca.com Mosca.cl Estoy vendiendo Cosas Que me van Quedando En muy buen estado Algunas muy buenas Carretes Cañas Líneas Moscas todavía no Pero hay un batch De moscas Que no ha tenido El tiempo De subir Estén atentos A www.simonuca.com Mosca.cl Porque como les digo Puede estar subiendo Más cosas Por ahí Si les gustó Este video Denle un like Comenten Lo que no les gustó Y comenten Que les gustaría Ver a futuro Para preparar Cosas como La que preparé De que moscas usar En las distintas épocas Del año Y por qué Obviamente Les pido Si este video Les sirvió Denle un like Para que a otras personas También les sirva Suscríbanse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima Oportunidad De la chancita No te perdiendo Suscríbanse al canal 40 de nuevo y la mosca más chica tengo que prender la cámara la hembra 40 centímetros Vision Nif Hero 100 centímetros 100 centímetros 100 centímetros ignorando la cámara ¡ Kentucky! Enscríbete al canal